Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario yo doy la muerte y la vida.